Un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue asesinado al recibir varios impactos por arma de fuego en la cabeza. Los hechos ocurrieron en la calle Vicente Guerrero del municipio de Apetateclán, Tlaxcala. Fueron vecinos quienes localizaron el cadáver del sujeto tirado sobre el pavimento. Al sitio arribaron policías municipales y paramédicos de Cruz Roja Mexicana, Delegación Chautenpan, quienes confirmaron que el hombre carecía de signos vitales. La zona fue acordonada por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y elementos del ejército mexicano. La víctima permanece, en calidad de desconocido. Un joven de aproximadamente 20 años de edad perdió la vida de una cornada por hasta de toro en el municipio de Huamancla, del estado de Tlaxcala. De acuerdo con la información, durante un encierro de toros callejero denominado Vaquilladas, en los campos de fútbol de la comunidad Benito Juárez, varias personas de distintas edades desafiaban a los animales, no obstante lo que parecía risas y diversión. Terminó cuando el ahora oxiso identificado como José Daniel fue embestido por uno de los ejemplares. De acuerdo a los testigos, el joven recibió una cornada a la altura del pecho, por lo que perdió la vida de forma inmediata. Cabe señalar que la Procuraduría de Tlaxcala inició una carpeta de investigación por lo sucedido. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala detuvieron a Alan, de 37 años de edad, por la posesión ilegal de una réplica de arma de fuego. Los hechos ocurrieron en el municipio de Amahac, donde una mujer reportó ser perseguida por un masculino a bordo de un vehículo, el cual minutos antes la amagó con un objeto, cuyas características eran las de un arma de fuego. El masculino fue detenido y más tarde puesto a disposición de la autoridad ministerial competente, además de la réplica de arma y el vehículo. El gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Gobernación en colaboración con transportistas, lograron un acuerdo para la creación de la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Tlaxcala, a fin de continuar en la ruta de dignificación del traslado de la población. Para ello se planea la creación de foros en el 2024, donde se dará espacio a la participación ciudadana, aportes de expertos y la visión del gobierno para enriquecer la propuesta y asegurar su representatividad. Sara y Mancilla, Noti13.